Ven que Cristo te llama Para darte la vida No sigas en pecado Que he fracasado Sin Cristo vas No sigas en pecado Que he fracasado Sin Cristo vas Sálvate ahora mismo Renuncia a la maldad Cristo te está llamando Te está esperando Que vengas ya Cristo te está llamando Te está esperando Que vengas ya Tiene sus brazos abiertos Su mirada puesta en ti Ven a Él no le desprecies Y eternamente te hará feliz Ven a Él no le desprecies Y eternamente te hará feliz No lo dejes para luego No aplaces tu salvación Pues si te llega la muerte Vas a perderte sin el Señor Pues si te llega la muerte Vas a perderte sin el Señor Tiene sus brazos abiertos Tiene sus brazos abiertos Ven a Él no le desprecies Ven a Él no le desprecies Ven a Él no le desprecies Y eternamente te hará feliz Ven a Él no le desprecies No lo dejes para luego No aplaces tu salvación Pues si te llega la muerte Vas a perderte sin el Señor Pues si te llega la muerte Vas a perderte sin el Señor No lo desprecies ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.